Hola que la gente de YouTube, yo soy AKP y bienvenidos a un video idiota, porque se me hace bien pinche idiota la idea esta de aventarse agua con hielos a la pinche cabeza, pero es para una muy buena causa, según todos, bueno los que leí, que esto consiste en aventarte el agua y donar. Yo ya había donado, porque ya había hecho el reto anteriormente en Minecraft para no desperdiciar agua, y ahora pues me volvieron a retar, dije no, pues ahora si hay que hacerlo bien, con agua pero sin donar, según esto es para que tu sientas lo que sienten, para que tu sientas lo que sienten las personas que están enfermas con esclerosis lateral amniotrófica, Si lo dije bien, si no lo dije bien, ahí me corrige, ya están acostumbrados a que me estén corrigiendo a cada rato. Y bueno, los hielos ya se están haciendo chiquititos, este vean como ya está de chiquito, el grandotote también ya se está haciendo chiquito, bueno, ahorita lo ven grandote. Lleva como 15 minutos así, el agua, y tengo miedo porque recién me acabo de aliviar de la gripa, y ahora me voy a mojar con agua helada, como que está, está hardcore el asunto. El agua está bien pinche fría, la neta, si ustedes la sintieran, dirán, no, ma, me, aquí tengo la toalla por si las dudas, y bueno, como los hielos están bien pinches enormes, pues los voy a sacar. ¿Por qué? Porque no me quiero dar en mi madre, no me quiero abrir la pinche cabeza. Dejen estar con los hielos, de uno por uno, porque está cabrón, pinches hielos, vean, también pinches grandotote. Y perdonen si no me ven bien, o no está muy iluminado el baño, pero estoy grabando yo solo, hoy nadie me quiso ayudar a grabar esto, porque es una completa estupidez. El plan de no mojar la cámara, porque si no, va a valer madre todo, voy a hacer esta costinita así, para no mojar el baño, bueno, lo que viene siendo la taza, si no, mami pega, mi mamá me pega. Y bien, ¿a quién voy a retar? Dicen que mínimo a tres cabrones. Voy a retar a Neosanz, a Marce, y a Arroba, estoy ofendido, o no sé si así sea su pinche Twitter, pero de igual manera lo dejaré en la descripción. Y les voy a avisar por mensaje. Si no lo cumplen, los voy a agarrar a madrazos, en serio. Así es que ya dije, Neosanz, Marce, y a Arroba, estoy ofendido. No me quiero mojar, ya me dio miedo, no se vale rajarme, ok. Es un chingo de agua, a ver si la ven ustedes, no, ahí no la van a ver. Luego se me cae el agua como este faldeja, que por cierto, fue el que me retó él, él me retó. Me dijo, tú también la has tuyo, no, Marce, ¿por qué? Le mando un gran saludo a mi amigo este faldeja, que por cierto, nos va a invitar a su cumpleaños, para que se pongan trucha. De igual manera, también les voy a dejar su canal aquí en la descripción del video. Y ya me está rajando, ¿cuánto tiempo llevo grabando? Tres mil, cuatro minutos, vaya. Me está haciendo pender, pero no está haciendo nada. Ok, ok, ahí va, como los machos. Va, dice uno, dice dos, aquí tengo la cubeta, ya me cansó. Ah, y dice, si me mato, por favor avíseme a mi mamá. Ah. Dale un pinche, ay, es un chingo de agua. El chiste de aventármela toda. Concentration, porque si no, te la pelation. Tengo miedo. Ah. ¿Por qué acepté hacer esta pendejada? Alguien lo quiere hacer por mí, se lo agradecería muchísimo. Ah. Acá me tiene miedo. Mucho miedo. ¿Cuánto tiempo llevo grabado? Cinco minutos. Y empieza. Es que tengo que agarrar el valor. Está bien pinche helado esto. La verdad. Soy rosado. ¡Por el helado! ¡Por el helado! ¡Túñame! ¡Ah, no mames! Está bien pinche frío. ¡Ah, no mames! ¡Vale madre! ¡Manta mi puta toalla! Si charpieé la cámara. No, no me voy a charpiear. Es un puto tiradero de agua. Dejen, abro la puertita del baño. Tengo frío. Vean, estoy bien mojado. Veanme. Con todo y chanclitas sexys. Parezco a charrito. Estoy caminando así. Como pingüinito. Bueno, espero que les haya gustado. Ya dije aquí en RT. Y tengo frío. Me estoy cagando de frío. Tienen, tienen. Tienen la camisa. Tienen. Tienen. Está bien pinche mojada. Ya reté. A NeoSans. Marce. Y arroba. Estoy ofendido. Para que lo hagan. Si no lo hacen. Les rompo su madre. Yo soy KPGamer. Deja tu like. Si por lo menos. Ah, no. Deja tu pinche like. Porque no manches. Me estoy sacrificando a tener gripa. Bye. Bye.